mis hermanos hoy el señor nos permite encontrar nuevamente comenzar esta semana de la mano de él y por eso nos regala el evangelio de san lucas capítulo 6 verso 6 al 11 digamos juntos señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén si nos damos cuenta en este evangelio vamos a aprender algunas cosas este evangelio va muy unido al evangelio del sábado anterior cuando los discípulos en día sábado caminaban por un sembrado arrancaban espigas frotaban las manos y comían y los acusaron porque era sábado y no podían hacer esto pues bien hoy lo primero que nos encontramos es a jesús enseñando en la sinagoga y si nos fijamos bien la palabra del maestro va muy unida a los signos que él realiza jesús es el maestro de la palabra misericordiosa del amor desinteresado pero también es el de la obra misericordiosa de modo que la palabra y la obra van muy unidas por eso hoy en la sinagoga él predica y enseña con un signo con una catequesis alrededor de ese signo pero vayamos por partes que es lo que se está imposible estar imposibilitado para la gran mayoría de cosas entonces lo que había allí era un hombre que estaba imposibilitado para actuar pero ante todo para abrazar imposibilitado para amar aquí no solamente tenemos que mirar una incapacidad física es que a veces estamos muy bien de los brazos pero tenemos paralizado el corazón por resentimientos por odios por celos por prejuzgamientos porque es que yo creo que esto es así y juzgo al otro y a veces me equivoco tanto en mis apreciaciones y mi corazón está así apiñuzcado sin capacidad de amar y hoy el señor viene a darme libertad a capacitarme para amar y para dejarme amar él está allí como estamos nosotros hoy a la espera esa parálisis solamente dios la puede curar esto no se cura con una catequesis no se cura con con ir a misa simplemente esto se cura cuando yo me dispongo a dejar entrar a dios en mi corazón cristo es la única persona que cura mi parálisis lo segundo es que él como sabe que los fariseos están al acecho y lo van a juzgar por lo que hacen sábado él los confronta con una pregunta lo para allí en medio y le dice que está permitido hacer el bien o el mal en sábado salvar a un hombre o dejarlo morir es que no hay excusa para no servir al otro es que no hay excusa para no hacer lo que nos corresponde yo lo he dicho nos han enseñado que está prohibido y no nos han enseñado que si está permitido pues bien mis hermanos la norma clara es amar amar a dios dejarse amar por él amarse uno mismo y amar al hermano cuando uno ama uno descubre caminos oportunidades ocasiones para amar al otro para hacerle el bien cuando usted ama pero ama el amor de cristo usted no se equivoca eso es lo que está permitido amar y cuando yo amo hago el bien cuando yo amo evito el pecado pues bien mis hermanos esa es la norma que hoy nos regala el señor quieres hacer algo por tu familia ámalos quieres hacer algo por alguien que te hizo daño ámalo no quieres equivocarte en algo haz las cosas con amor y dice el señor si si no permiten esto vamos a ver que pasa y le dice a este hombre extiende el brazo y lo restablece como lo restablece en su capacidad de amar si tengo el brazo paralizado el derecho es decir que dependo de mucha gente ahora no solamente dependo de dios porque ya me puedo valer por sí mismo ya puedo trabajar y puedo ir donde el otro a servirlo si hoy sientes que dios toca tu vida haz algo por tu hermano esa es la tarea si sientes que dios te sale el corazón ama de verdad pero con cosas concretas piensa como va a aplicar esta palabra en tu vida en el día de hoy señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y y y y y y y Gracias.